No me vengas a contar que has venido a enamorarte de un artista con talante que te quiere conquistar. Lo que busca no está aquí, así que calla la boca que esta noche no te toca que yo me muera por ti. Y si no te importa, echa allá para allá. Ese veneno que tiene, no me líes de alejar. Que tú no me convienes, solo quiero mi libertad, no ve que quiero escapar. Y deja la puerta abierta por si me quiero quedar. Y si no te importa, echa allá para allá. Ese veneno que tiene, no me líes de alejar. Que tú no me convienes, solo quiero mi libertad, no ve que quiero escapar. Y deja la puerta abierta por si me quiero quedar. ¡No, va y toma! ¡No, va y toma! La letra dice Yo no quería atentar a la suerte, ni sabes quién era más valiente. Solo quería rotito contigo y después puerta y olvido. Y volviendo a despertar, echa las alas al vuelo. Y si te dije que te quiero, fue por no escucharte más. Que te tuve que engañar, para comerte la boca. Por tu corazón de roca, nunca dice la verdad. Y si no te importa, echa allá para allá. Ese veneno que tiene, no me líes de alejar. Tú no me convienes, solo quiero mi libertad, no ve que quiero escapar. Y deja la puerta abierta por si me quiero quedar. Y si no te importa, se está haciendo tarde. No me llames nunca, no me llames nunca, llámame cobarde. Y si no te importa, se está haciendo tarde. No me llames nunca, llámame cobarde. Y no me líes, yo ya paraba. Ese veneno que tiene, no me líes de alejar. Que tú no me convienes, solo quiero mi libertad, no ve que quiero escapar. Y deja la puerta abierta por si me quiero quedar. Y si no te importa, se está haciendo tarde. Ese veneno que tiene, no me líes de alejar. Que tú no me convienes, solo quiero mi libertad, no ve que quiero escapar. Y deja la puerta abierta por si me quiero quedar. ¡Muchas gracias!